Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Y nos fuimos hasta abajo. Seguroski, cabronski, que toda la cata se agarre en los melonski. Hasta abajo que muevan ese culoski. Que esta noche nos fuimos a garretoski, métele. No pares, pa' un baile. Hasta abajo dale, métanle en suave. Es pa' las castas finas y las estripen. Las que andan con sus máquinas y no se divide. Pa' las independientes y las que conviven. Pa' las casadas que no se me olviden. Las solteras, las que jangean. Las que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas. No se callen. Mujeres peguen un grito más duro que el grito de la ave. No pares, pa' un baile. Hasta abajo dale, métanle en suave. No pares, pa' un baile. Este baile solo para la gente que aguante. Está calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres brava y solo quiero ver. Sigue bailando, girl. Sigue cugándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Estas calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres brava y solo quiero ver. Sigue bailando, girl. Sigue cugándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Yo nunca me quiero ir atras a 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 Pa' atrás uno, pa' alante Este party solo para la gente que aguante Atras uno, pa' alante Esta noche mami sí que vamos a hacerle cante Pa' atrás uno, pa' alante Este party solo para la gente que aguante Atras uno, pa' alante Esta noche mami sí que vamos a hacerle cante Y aquí nos fuimos hasta abajo Del distro, 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 del distro ¿Dónde están los perros? Tumale mambo pa que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que vienes pa que eres 1, a mi me gusta que a ti te veas que vas 1, todo lo que vienes ella sale a vacilar 1, mi gata no pareja entiendo porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Dame más gasolina, me gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Dame más gasolina Ciro DJ junto a Papu DJ Demencia Mix Volumen Dame más gasolina, me gusta la gasolina, me gusta la gasolina Gracias.